Escuela Politécnica Nacional presenta Mejoramiento de los sistemas de secado para el sector agrícola El proyecto responde a la necesidad de los productores agrícolas para mejorar la calidad del grano producido mediante un manejo adecuado post cosecha en todas las fases de la cadena productiva. Las autoridades estatales tratan de evitar el uso inadecuado de gas propano utilizado en el secado ya que esto significa desperdicio de recursos. Uno de los problemas que afronta el sector maicero es el dar un material de calidad y la calidad del grano aparte de las operaciones post cosecha es la operación de secado. El secado es una de las operaciones en las cuales se va a estabilizar la humedad y por ende la calidad del grano. El consumo de cereales en sí, en especial en este caso maíz y arroz, los productos que nosotros estamos manejando dentro del proyecto, toda la calidad que se da a nivel agrícola puede perderse por las malas prácticas post cosecha y una de ellas y muy importante es el secado. Pero dentro del secado el gobierno nacional está subsidiando el consumo de GLP, gas licuado de petróleo, por lo que este sector se ve un tanto comprometido en bajar los tiempos de secado y por ende primero van a bajar los consumos de GLP. Luego de cálculos y de diseño se ha establecido que una de las alternativas sería la aplicación en no secaderos de paletas agitadoras. Con esto nosotros bajaríamos los tiempos de secado. Se espera que esta modelación que vamos a hacer en el sistema práctico sea realmente ejemplo para el resto de secadores de servicio. El proyecto se orienta a obtener un grano de calidad al someterlo a este proceso de secado. Con ello se mejora la situación económica de los productores agrícolas. Asimismo se trata de optimizar el uso del combustible en este proceso. ¡Gracias!